Bienvenidos a Punto Económico, esta noche vamos a estar con ustedes Karen Salinas y Aldo Fuertes. A continuación tenemos el resumen de las noticias de la semana con Luis Alexis Sánchez. Buenas noches Aldo, buenas noches Karen y este es su segmento del resumen económico de la semana y vamos a empezar con lo que ha sido una prioridad para el gobierno, el presidente Humala, dio inicio ya a la construcción del gasoducto andino, del gasoducto surandino, en realidad a partir ya de junio comienzan a entrar las tuberías a Guillabamba para que este gasoducto comience a construirse y una de las noticias interesantes con respecto a este tema en esta semana ha sido que Odebrecht ha comprado el 51% que le restaba comprar a la empresa Conduit Capital Partners que es una empresa básicamente formada por fondos de inversiones que tenía el accionariado minoritario de Kuntur, transportadora de gas que es la empresa que va a construir el gasoducto surandino. En todo caso Odebrecht se queda entonces con el 100% de Kuntur, de las acciones de Kuntur que va a ser la constructora de este gasoducto y además también Odebrecht participa con un accionariado no tan minoritario en la empresa Braskem. La empresa Braskem es otra brasilera que va a ser parte de lo que se piensa que va a ser el polo petroquímico en el sur. Braskem básicamente es una empresa petroquímica también que piensa desarrollar gracias a la materia prima que ha venido a través de este gasoducto que es el gas natural que va a venir de Camisea, productos derivados también del gas. Y con respecto al tema de productos derivados es importante señalar que como polo petroquímico el sur pues contaría por ejemplo con productos como nitrato de armonio, como fertilizantes, como uria que son parte de los productos con mucho valor agregado que se generarían a partir del gas natural como insumo. Adicionalmente a eso también se puede generar toda una industria del plástico a partir del polietileno también que es parte de uno de los insumos para esta industria que se generaría también con el gas. Por otro lado el INEI ha sacado ya el monto o el porcentaje de la inflación anual, la inflación nacional y la inflación nacional en marzo ha sido de 0.72%. Acuérdense que ya hemos hablado esto en programas anteriores, la inflación a partir de enero de este año el INEI la saca tanto a nivel nacional como a nivel lima metropolitana. Y los principales, el principal rubro que ha aumentado o que ha tenido mayor inflación ha sido el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas que ha aumentado en marzo, solo en marzo, en 1.12%. Lo que nos lleva a un acumulado de inflación nacional de 1.03% en el primer trimestre. En el tema de los alimentos que más ha aumentado está el pollo que ha subido 7.9% en marzo y las hortalizas que básicamente han subido por el tema de las lluvias que hemos estado sufriendo en estas últimas semanas. Por otro lado, en marzo pues es la época escolar y lo que ha contribuido al aumento de los precios ha sido las pensiones escolares que en promedio han subido entre 6.9% y 7.7%. Ahora, si nosotros analizamos la inflación ya no en nacional sino por localidades, la ciudad de Trujillo y de Moyobamba han tenido la mayor inflación en el mes que es de 1.12% seguido por Puerto Maldonado con 1.09%. Otras ciudades que han tenido inflaciones arriba del promedio han sido Piura, Arequipa, Ica y en Lima Metropolitana hemos tenido también una inflación mayor al promedio nacional que se ha ubicado en 0.77%. La única ciudad que ha tenido deflación, inflación negativa, han bajado los precios, ha sido Huancayo con menos 0.03% de inflación o una deflación de 0.03%. Por otro lado, la SUNAT ha indicado que la recaudación tributaria ha crecido al cierre del mes de marzo en 8.3% comparada con el año pasado y hemos llegado a una recaudación tributaria ya cerrando marzo de más de 20.000 millones de soles, casi 21.000 millones de soles y esto es básicamente impulsado por el tema de, entre varios factores, del impuesto a la renta que ha crecido, la recaudación de impuesto a la renta ha crecido 12.2% y una de las cosas que me gustaría señalar acá y que me ha sorprendido es el aumento que ha habido en la recaudación de impuesto a la renta de quinta categoría, eso quiere decir de la gente que está en planilla, la gente que está en planilla ha pagado 24.3% más impuestos de lo que se pagó el año pasado y esto básicamente por tres factores, uno, hay más gente en planilla, eso quiere decir que los índices de subempleo están mejorando y la gente mejor empleada o empleada adecuadamente están mejorando, las estadísticas en Lima Metropolitana así lo señalan, dos, la cantidad de sueldo de remuneración que están recibiendo las personas que están en planilla está aumentando, eso lo hemos comentado ya en los programas anteriores, 12.5% aproximadamente con respecto al año anterior y tres, por la cantidad de utilidades que están recibiendo las personas dentro de su remuneración y por lo tanto que parte también para la base computable para pagar los impuestos a la renta de quinta categoría. Por otro lado, otra noticia estadística nos la da el INEI, el INEI ha cambiado la metodología sobre cómo mide la pobreza y ha variado esta cifra de 31.3% inicialmente, que era la pobreza medida bajo la metodología anterior al cierre del 2010, a 30.8%, en teoría ha bajado medida de otra forma, con otra metodología la pobreza ha bajado ligeramente y lo importante es que lo que ha señalado el INEI es que desde el 2004 la pobreza ha venido cayendo en el Perú de 58.5% en el 2004 a 30.8% en el 2010. Y aquí quisiera señalar un comentario que estuve leyendo del señor Waldo Mendoza, que es un analista económico, hablando justamente sobre el tema de que la pobreza ha venido disminuyendo en estos tiempos básicamente por el hecho del crecimiento económico, el crecimiento económico te jala la disminución de la pobreza. ¿De qué forma? Vía dos mecanismos de transmisión. La primera es el aumento del ingreso de las personas, el aumento también del empleo de las personas. La gente tiene mayor posibilidad de ser contratada cuando tienes, digamos, un país en crecimiento o de tener mejores remuneraciones, que es lo que hemos comentado hace unos minutos, y eso implica también que tenga más posibilidades de salir de la pobreza. El INEI está midiendo la pobreza a partir de 260 soles en promedio nacional por persona. Eso quiere decir que debajo de la línea de los 260 soles mensuales de ingresos de una persona, en teoría, estaría debajo ya de la línea de la pobreza. Pero lo que señala también el señor Waldo Mendoza es que, y creo que tiene completamente toda la razón, es el hecho de que al haber crecimiento económico hay más impuestos que se pagan, y el haber más impuestos crece la recaudación tributaria, como lo acabamos de ver, y esa recaudación tributaria va a tener la posibilidad de ser o de tener un impacto en las políticas sociales. Es, digamos, más factible el hecho de que los ministerios tengan, por ejemplo, más recursos económicos para poder hacer programas para ir directamente a atacar problemas a través de políticas sociales puntuales en ciertas zonas del Perú, probablemente en las zonas donde existan mayores focos de pobreza. Y obviamente eso pues ayuda bastante, y todo basado en el tema del crecimiento económico. Por otro lado, la SUNAT ha incluido nuevos servicios dentro de su sistema SPOT, el sistema de detracciones, el conocido sistema de detracciones. La SUNAT básicamente lo que ha hecho es ingresar toda la partida que se llama de más servicios grabados con IGB, y, digamos, los ha puesto ya ahora a disposición de las detracciones a partir del 2 de abril, o sea, ahorita no ha dado mucho tiempo en realidad para que las empresas, digamos, tengan tiempo para planificar este ingreso a este sistema de detracciones, y lo que los analistas están diciendo es que hay una cantidad grande, una lista de servicios grande que ahora va a ser grabada a partir del 2 de abril con el tema de las detracciones, van a ser grabadas probablemente con el 9% del IGB, y eso va a implicar pues un problema probablemente para muchas empresas de flujo de caja. Obviamente lo que quiere la SUNAT es tratar de tener caja de corto plazo lo más rápido posible, es decir, asegurarse la recaudación, porque inicialmente la idea de las detracciones partió porque existía pues mucha evasión y ilusión, pero sobre todo evasión tributaria, y mucha gente que tendría que pagar eventualmente IGB no lo hacía. Ahora, lo que muchos analistas tributarios están comentando es que probablemente esta nueva gama de servicios que van a estar grabados con esta detracción, no necesariamente todos estén en el rubro de la informalidad, así que de repente a muchos formales les va a impactar pues el hecho de tener que pagar en el momento que uno hace, digamos, la emisión de la factura, la venta, directamente el IGB y no esperar hasta liquidarlo contra el crédito fiscal de las compras que tienen. Por otro lado, la Bolsa de Valores de Lima ha batido su récord histórico y ha superado el día lunes los 24.000 puntos, que no se veía pues esta cifra, en realidad desde julio del 2007 que ni siquiera llegó a alcanzar los 24.000 puntos. El rendimiento acumulado que lleva la Bolsa hasta ahora es alrededor del 23.5% y esto comparado con casi el 17% de caída que sufrió la Bolsa en el año 2010. Muchos analistas están bastante satisfechos obviamente de lo que está sucediendo en la Bolsa, pero la proyección de crecimiento de la Bolsa para lo que resta del año pues no va a ser tan amplia porque se pensaba en general el promedio estaba entre 20 y 30% que iba a crecer la Bolsa para el 2011 y ahorita ya estamos pues en 23.5%. Y depende también bastante de lo que suceda en Estados Unidos, que está habiendo un crecimiento moderado digamos en Estados Unidos, en el tema de China que está habiendo una retracción, pero una retracción del crecimiento también al parecer moderada, que según lo que están viendo los mercados, y lo que está sucediendo también en Europa, que son los tres factores a nivel internacional que digamos influyen bastante, sobre todo en el mercado de los commodities y los metales, que es el mercado básico de nuestra Bolsa de Valores de Lima. Y por otro lado el Congreso, finalmente el Congreso parece que en esta o la próxima semana ya va a definir cuáles van a ser los últimos integrantes que faltan nombrarse como directores del Banco Central de Reserva. Entre ellos están voceados el señor Bruno Seminario de la Universidad del Pacífico, el señor Miguel Palomino de Merrill Lynch o ex Merrill Lynch, ahora está en el Instituto de Estudios Económicos y también está nombrado el señor Luis Felipe Arizmendi, que es un conocido analista en nuestro mercado de capitales. Bueno, eso ha sido todo amigos por el día de hoy y nos vemos con más noticias económicas la próxima semana en Punto Económico. Mi nombre es Luis Alexis Sánchez y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.